bienvenidos una vez más a este canal nosotros en el día de hoy nosotros vamos a calcular la masa molecular de un compuesto el compuesto cual le vamos a calcular su masa molecular es el ácido sulfúrico para esto vamos a necesitar la tabla periódica y vamos a buscar la masa molecular de cada uno de esos elementos que se visualizan acá aquí tenemos el hidrógeno que es h lo colocamos por acá y tenemos dos átomos de hidrógeno es decir dos átomos de hidrógeno y buscamos aquí en la tabla periódica su masa molecular que es uno lo multiplicamos por uno y eso es igual a 22 por 12 recuerden que la masa molecular se mide en huma vamos a poner la u aquí que es su unidad de medida vamos a ver acá tenemos este elemento ese elemento es ese es el azufre lo colocamos por acá ese será sufre la masa molecular de la sufre pero vemos que tenemos un solo átomo o sea tenemos uno por su masa molecular de la sufre que es 32 multiplicamos uno por 32 y eso va a ser igual a 32 huma vamos ahora con el oxígeno tenemos cuatro moléculas de oxígeno oxígeno es igual tenemos cuatro átomos de oxígeno entonces la masa molecular del oxígeno es 16 multiplicamos 4 por 16 y eso será igual a 64 huma sumamos todo esto vamos a tener un total de 98 huma 98 es la masa molecular del compuesto ácido sulfúrico hasta aquí el vídeo de hoy si te gustó te puedes suscribir al canal y activar la campanita de notificaciones así te vas a ir enterando de todos los vídeos que nosotros estamos subiendo